POKEN TOURNAMENT DELUXE RODE TO 100 EN ADRIAN STYLES POKEN TOURNAMENT DELUXE RODE TODO Y EL TERCERO NOS DA... 20.000 60.200 MONEDAS MÁS QUE NOS PERMITIRÁN SUPERAR LOS 44 MILLONES AHORA, COMO CADA SEMANA, VAMOS A HACER DOS TORNEOS DE HIERRO Y DESPÉS SORTEAREMOS TORNEOS PRIMERA RONDA DE HOY CON GLEN Y SU MOLESTIA SABÉS QUE GLEN ES DE LOS MÁS MOLESTOS DEMÁS, ESTA SEMANA POR FIN TENGO MIS NUEVOS JOY CON CON LOS QUE ME VOY A COMER A CADA UNO DE LOS ENEMIGOS COMO YA SABÉIS ESTE RODE TO 100 ES DE LO MÁS DIFÍCIL A LO QUE ME ESTOY ENFRENTANDO A ESTA PARTE DEL JUEGO TENER EN CUENTA QUE ESTAMOS INTENTANDO DESBLOQUEAR LO MÁS SUPERFICIAL DE TODO LA ROPA TENDRÍAMOS UNA PARTIDA PERFECTA BUENO, SIN CON... SI NO CONTAMOS EL TEMA DE QUE ME FALTAN TÍTULOS COMO EL DE DOBLE CAO LOS COMBATES INALÁMBRIOS Y EL CÓDIGO SECRETO OH OH HE ACTIVADO DEMASIADO RÁPIDO ESTO Y LE QUEDAN ASÍ OCHO PESES BUENO, NO HA SIDO PERFECTO PERO LO HECHO COMO QUERÍA 17.820 MONEDAS NO HAN SIDO LAS QUE YO QUERÍA PERO AL MENOS HEMOS HECHO MONEDAS MÁS DE 2... HECHO MÁS DE 2.000 COMBATES AQUÍ MÁS OTROS 1.000 FUERA DE ESTE MODO Y NO ENTIENDO CÓMO NO ME HE CANSADO TODAVÍA SERÁ QUE CUANDO ME PROPONGO ESTO QUIERO GANAR SEA COMO SEA RONDA PERFECTA VAMOS AHORA CON MI GARAI CUASA Y VER SI ESTO SALE IGUAL DE BIEN QUE LA PRIMERA OH OH, ESTÁ MUY EN EL AIRE GRACIAS ESTO SE HA ENCAPADO NO MAL QUE AHORA ME REVEN ES NOBRE DE REVENGE PERFECTO OTRO COMBATE SUPERADO Y GANAMOS 22.624 MONEDAS Y BONUS ALEATORIO 20.000 EXTRA Y AHORA LA FINAL CON TRAVIS COMO SI FUERA EL TOUCHDOWN QUE NECESITAMOS BLAZIKEN ESTÁS LISTO PARA COMER ENEMIGOS PORQUE YO LO ESTOY Estoy harto de los mismos patrones día a día y además de... Tanto que estoy tan cansado de este juego que he tomado una idea voy a aumentar las rondas estas dos días de seis al día a siete añadiendo una de trescientos mil para sumar trescientas sesenta mil monedas aproximadamente al día sumaría cerca de cuatro millones o cuatro... incluso cuatro millones exactos al día si no es que nos espera una buena este Road to 100 es muy largo y mi paciencia se me va agotando además el próximo... dentro de dos semanas en vez de tener un capítulo como los sábados vamos a tener el Road to 100 Weekend con tres fases de cuarenta y cinco minutos de espectáculo y sumamos veinte mil más más las que antes he obtenido por lo que hemos terminado uno de los torneos en un buen tiempo y vamos ya con el segundo de hoy además si hoy me veis con un poco de presión es que... hoy es día uno y además es... un día muy especial Miraculous Lativa Miraculous Lativa tiene su premiere de la tercera temporada para España primero antes que en el mundo bueno... España y Portugal voy a ver la repetición del capítulo de estreno y... porque esta tarde voy a traeros también un videoblog muy bien ya tenemos la primera de Garden War fuera ahora solo esperar a que todo mejore Lanzalo el Rayquaza que no se defienda perfecto y ahora no uses escudo un segundo y en unos segundos esa Gardevoir no hace nada de lujo y ahora volvemos a enfrentarnos a Keith y ahora volvemos a enfrentarnos en la siguiente nos enfrentaremos o a Angus o a Glenn imagino que será a Glenn porque... por lo bestia que es Glenn bueno y Keith es molesto Elin... muy rápida tarde o temprano tendré que hacerle un cambio al pie he visto que algunos están haciendo ahora el servicio técnico está haciendo el cambio del pie del Nintendo Switch y miren que tengo el soporte de siempre pero... se lo uso simplemente para juegos que requieren los que me viene mejor usar la pantalla táctil Pokémon Quest o uno de los recientes es Coloring Book que podéis ver sin problemas ya entero dos episodios duran la serie madre mía el escudito de las naires me voy a vengar de ti y ahora más vale que te de un golpe en mi recuasa o no somos amigos stop defender un... me habrás dejado sin sinergia pero... yo te dejo sin victoria y eso se trata que gano yo vale... 22.716 monedas más el otro día el otro día el soportito este que os dije no sé cómo soportó más de 35 minutos con Pokémon Let's Go ah y al final tenemos suerte es Angus el que nos va a ir a dar la paliza ronda uno toma mi bola de fuego más rápida que tu bola de siniestro he eliminado ese intento de movimiento frustrado y ahora va aquí mi preciado Rayquaza 225 134 y te vas a quedar a cero menos de lo que canta un gallo 72,05 bravo por lo que el segundo torneo de hoy está completo nos llevamos en esta ronda 22.572 monedas más y otro bonus ahora de... 20.000 más por lo que ahora vamos a pasar como cada semana a hacer el sorteo del primer torneo alternativo ya sabéis cómo funciona y sale el número 1 vaya... son 100.000 monedas las que ganaremos más las 20.000 aproximadas por ronda ganada o sea que ganaremos 160.000 monedas más en estos minutos y empezamos con un Gengar de enemigo el Gengar de... marquen 47 PS 0 � carve y te vas a estar con ellos tú ves un mes por인을 a ver . básico 20.348. Vámonos ahora con Tomoki y su Pikachu. Ups, he elegido a Rayquaza. Perfecto. Pasamos a usar a Rayquaza de nuevo, que este carga rápido, ya lo sabéis. Cargada la sinergia, vamos ahora con Rayquaza. Rayquaza. Y el remate. Usando todas las técnicas aumentas más tu nivel de monetización. 23.472. Y encima, 20.000 más. Y nos vamos a la final con... Bramford y su Lucario. ¿Siempre que juego a mis juegos, siempre hay alguno de los que tengo en mi lista que se conecta a jugar a Fortnite? Y sé que me lo habréis preguntado, pero... No. No pienso traer un gameplay de Fortnite al canal. Sinceramente, es un juego que no me agrada. Pasado de que hace unos días estuve a punto de comprarme un Zunkopop de Fortnite. No un grande, porque no tengo ahora mismo cash para eso. Sí, ahora me pillo el Super Smash Bros. Lo mismo es pillar un llavero. Un Funkopop llavero de Fortnite. Tenía a cabo de esos pokets, tengo una TARDIS de Doctor Who. Y mientras mencionaba a Fortnite y demás. Otro torneo menos. Aunque solo he ganado 19.132 monedas en esta ronda. Pero no así hemos sumado 160 y pico mil. O sea... ¡Gol! Y volvemos ahora al torneo de hierro. Ya hemos superado más del primer cuarto del torneo. Digo, del vídeo. Llevamos 17 minutos. Quedan 43 para cerrar este episodio. Volvemos a enfrentarnos a Travis. Yo os juro algo. Hay una cosa que... Si hay algo que me hace seguir con esto, es mi voluntad. Bueno. Y que peor lío me metí en Tinky Kirby Clash Deluxe Free. Ya sabéis, el gameplay en el que me propuse superar Tinky Kirby Clash Deluxe con los 256 retos y sin pagar ni un solo euro. Me ha salido rana. Y encima... Me queda más de año y medio para terminarlo. Bueno. Ya sabéis que yo soy muy challenger. No me gustan los challenges de, por ejemplo, el Bottle Flip o el Ice Bucket u otros. Aunque hubiera hecho el Ice Bucket por el tema de la donación. Pero aún así, mis challenges son mis challenges. Yo tengo mis propios challenges. Y el Project Free Challenge es mi favorito. Tanto en Tinky Kirby Clash Deluxe como en Pokémon Rumble World. Que ya estamos a casi 370 Pokémon a día de hoy, 1 de diciembre. En dos meses hemos conseguido 370 Pokémon totalmente gratis. A pesar de que ahora el ritmo se va a reducir por la falta de monedas para obtener globos. Pero ahí está otro de los temas que radican de la estrategia. Es que voy a ir a por los globos más caros primero. Si tengo globos que aprovechar, los aprovecharé al máximo posible. Y dejaré otros temas para cuando llegue el momento. Además tengo pendiente a ver cuándo es la próxima feria de estas. Para intentar hacer strip pass a kilos. Y vamos a por ese Prexen. Ya está molestando a Elin. Ya, ahí va mi ataque. Y va a agarrarme por lo que ahora sí que está perdida. Vale. Travis y Elin están fuera. Ahora a ver quién es el número 3. Si Glenn... Angus, Baldo, Keith o Mikoto. ¡Ole! 31.908 monedas más. Y si no bastaba eso, 20.000 extras. Y ahora el último rival es Baldo, que ha ganado a Glenn. ¡Qué malegro! Que estás que arde, luego me digas que fiebre. Te tengo tan conocido, te tengo tan calgado, tengo tan calados a todos. ¿Y qué le vas a hacer si... Si estás así, acabo con esa Pikachu enmascarada. He tenido que empezar a pegar fuerte. Para afuera tú. Ahora sacamos a Mega Rayquaza como apoyo. Y ni las técnicas ninjas te salvarán, Baldo. ¡Lánzalo! ¡Oh, my God! Se acaba de Mega Voluzi... Digo, se acaba de sinergizar, pero yo sigo siendo el más guay del barrio. 47 PS. ¡Qué ronda perfecta! Baldo queda fuera de combate nuevamente. Y yo me llevo otro buen montón de monedas. Para ser exactos, 24.380 más. Game over, Baldo. Y otra ronda ganada. Por lo que vamos a recibir ya nuestro... Medio millón de monedas extra. Siguiente torneo. Sorteo en marcha. Dos. Liga azul. Hemos pasado el primer tercio de por sí. Recordad que como siempre voy a dejar los últimos 7 u 8 minutos para ir a por toda la ropa. Vamos ahora con Carlota y su Gengar. Hashtag... Allá vamos. Perfecto. Lo único que nos falta es sinergia. La ronda perfecta, buen movimiento. Ronda 2. Y gracias a toda esta manipulación... Acabo con un resultado excelente y por lo tanto conseguiré algunas monedas extra. Si me lo he currado. 21.712 monedas. Ahora un Charizard. Que lo lleva... Kokomi. Allá vamos. Allá vamos. Nunca olvidaré los buenos momentos que pasé con Paolo y su Charizard. Gracias a él tenemos el reto... El gran reto de las... De los dos doblecaos, quiero decir. Es que no me acordaba para decirlo. Lo tenemos a la mitad. Ojalá consiguiera dos doblecaos. Algún día. Y la insignia. Digo, y el título del doblecao sea mío para siempre. Pero eso se verá. Yo con conseguir el resto de títulos algún día... El de los combates inalámbricos... O los del código S que no me sé. Por eso por ahora estamos a la carga con el tema de obtener los... Toda la vestimenta. Pero solo no haré de un género. Del género que elegí. Venga. Tío, en verdad. Vale. Venga, salga la sinergia Ya por todo Por lo que ya tenemos otro torneo acabado, listo y calisto 21.904 monedas Y encima 200.000 más por ese éxito Llevo 26 minutos ya con este torneo Esta guerra de hoy Y todavía queda rato ¿Cómo podemos hacer miles de monedas más? No, 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 27 Bueno, vamos a empezar Glenn es nuestro primer rival de esta ronda Con lo poco que me gusta enfrentarme a Glenn Au Sigue la carga Tío, ibas a equivocarte casi La sinergia la usas luego O sea, ahora Activa la sinergia Lanza el El Rayquaza para que Glenn se coma unos buenos Tortazos Y es que es perfecto Tan perfecto Ay no, 4 PS Pero perfecto Ahora Sabéis como es cada movimiento Cada batalla Y ganamos 22.444 monedas Eso está muy pero que muy bien Y ahora vamos a ir con Mikoto Allá va Patada y puerta Bueno, mal que yo luego me vengo Como veis Genial Ronda 2 No te dije eso Dije sinergia Leche Tú solo vas pensando Ahora sí que viene la venganza La venganza La venganza Del doctor Del doctor Del doctor Del doctor Del doctor Se ha acabado Nunca va a ser Descalificado 20.256 monedas Y ahora vámonos con el INN Lo siento Alin Primer tortazo Para mi One way Or another I'm gonna find you I wanna get Heh One way Or another I wanna see I wanna get Sure One way Or another I wanna see I'm gonna get Check You Check One way Maybe dish ¡Te pillé! ¿Qué creías? ¿Que ibas a ganarme? ¡Nanay! Acá se dice que tararí. Elin, quedas fuera de juego y yo gano esta ronda de nuevo. Glenn, Nikoto y Elin. Tres más que se un historia. Y otras 30.832 monedas y medio millón más, que ya va subiendo ese marcador de hoy a ya solo 28 minutos del final del programa de hoy. Ok. Sorteo número 2 de nuevo. Por lo que volvemos a la Liga Azul a por otras 200.000 monedas más. ¿Por qué creéis si no el tema de que voy cambiando tanto, tanto, tanto? Porque si no me aburro, aburro, aburro. No quiero ofenderos, pero me metí en un lío tan grande que no veo cómo salir de él. Y luego, al día siguiente, me tengo que poner con una calculadora y un blog de notas a recalcular cuántos miles de monedas quedan para terminar esto. Cuántos millones, más bien. Porque si esto fuera fácil, sería una alegría. Se ha acabado. Solo 19.192. A por Celia. Al menos su Garchon no será como el de Traves. Que el de Traves ya sabéis cómo es. Garchon fuera. Ahora sacamos a Mega Rayquaza. Y a ver si hacemos... Dañito. Barrido puro. Me dio un golpe. Y no lo he visto. Bueno, está allá. 21.532 monedas. Y un bonus de... 20.000 más. Me refiero a 20.000. Y bueno, vamos otra vez a por... A por Andrea y su... Kroonk. Tranquilos que en 2019 sí que termina. A primeros de año, según mis cálculos actuales, tendría que tener este Road to 100 terminado. Listo. Sacamos la sinergia. Sacamos el Mega. Siento genial, además, hacerlo con yo y con nuevos que no den tanta molestia y vara. Como los anteriores. Remate con estilo. Y ya está. El torneo este azul se acaba. Y nosotros ya entramos a la siguiente parte del juego, que es otro torneo de hierro. Y le suman... Para poder así sumar otro... Milloncejo. Otro medio milloncejo. Ahí va. Ahora sí. Que ha tardado en guardar el archivo. Por eso... Ha tardado más en arrancar este. 23 minutos restan nada más para terminar este programa de la serie. Por lo menos la primera ronda es de Angus. Mientras las rondas sean... Y perfecto para este torneo, para los torneos de hierro, sería Angus, Mikoto y Travis. Me da igual el orden. Al fin y al cabo son los tres más sencillos de ahí matar. Porque Keith tiene una defensa de... Se defiende demasiado. Elling... Si te la juega, te la juega. Glenn... Cacho bestia. Y aquí me acaba de dar un tortazo indebido. Así que... Te sientas. Te sientas ahora. Estás castigado. Totalmente. Vale. Vale. Ya me tuvo que salir algo que no quería. Elling. Ah, y Baldo se mueve demasiado rápido y cuando se pone a hacer combos es como si quisiera... Que te quisiera... Pedirle que te quiera un poquito y que te deje en paz. Pues para nada. ¡Toma! No me escribís... Si no... Viene el coco esta noche. El hombre seco. Venga, cuidadito. ¡Toma! Pero si no se vega mientras. Se ha tenido que me... Que no te... No te podías quedar contenta, ¿verdad? Con tu injusticia. Te vas a enterar. Y ahora mi golpe. ¿De dónde está mi gente? ¿De dónde está mi gente? Es que estará eliminada por Descartes. 28.292 monedas. Y yo que estoy a un ritmo de velocidad increíble... Todo por mi pasión Miraculera. Que para... Que ya que nos dan la premiere de la tercera temporada en España... Con las espectaculares voces, claro está... De Laura Pastor y Jesús Barrera. Un saludo a ambos. ¡Ole! Por... Por detróbit. Hashtag espectacular. Pasamos a la otra ronda. Y otro cambio. Y... Y... Te crees muy guay, ¿eh? Toma. Y encima ya tiene ya... El derecho... De Mega. Me va a machacar. 247. Pero... Ahora sí que me... Ahora sí que me estás mandando furia. Te lo vas a comer todo, todo, todo. Esta es la quinta esencia... De un Road to 100. Muchos Pokémon que matar... Muchas monedas que ganar. Y que dé tiempo. 26.956 monedas... Y ahora... Por el medio millón más. Queda un sorteo por sortear... Y un... Torneo de hierro más. Eso es lo que nos queda para hoy. Así que sorteo. Tres. Trescientas mil monedas que podríamos ganar ahora. Vayamos hoy a terminar con... Vamos a terminar de nuevo con 48 millones y pico. Pero al menos más de lo que creí. Vale, vamos a por Paolo. Es que lo que pasa de esto es que... El mismo escenario. El mismo... Las mismas batallas. Las mismas enemigos. Te acabas cansando... Sinceramente te cansa... Por descarte. Te cansa totalmente por descarte. Eh... Seguro lo juro. Cuando esté esto acabado... Dormiré como un lirón Entre eso y quitar de en medio Brain Training Infernal Que ya sabéis con los cortitos que hago Porque estoy esperando a llegar a los 500 días En cuanto estemos en esa fecha Se acabó Como dice el narrador de Smash Bros ¡Se acabó! Y esto va ¡En serio! Segundo ahí repite el mismo actor de doblaje El honor es la que más odio Del grupo ¡Vamos! A por Mega Rayquaza Que con este ritmo El Cash es nuestro Y por cierto Lo del Road to Team Weekend De la próxima semana Se va a dividir en 3 capítulos De 45 minutos cada uno En el primero jugaremos rondas de la Liga Roja Y la Liga Hierro Alternativas Luego Liga Hierro Liga Roja Liga Croma Liga Croma Liga Hierro Y luego Liga Hierro a tope Serán los días 14, 15 y 16 de Diciembre Y el 29 de Diciembre Tendremos el último Road to 100 El último vídeo de Road to 100 Antes de que termine 2018 Por cierto Ya estoy empezando a preparar la nueva intro del canal No es decir El único tema es que ya tengo decididos los juegos Pero La El tema Aún no está claro Y por cierto Que mi gameplay de Super Smash Bros. Ultimate Llegará Ya mismo El día El día 11 De Diciembre Me hubiera gustado Empezar a jugarlo El día 7 Pero es que Por algunos motivos De estudio No tengo tiempo No podré empezarlo Porque tengo un examen Vale Torneo rojo terminado Y lo que habrá que ver ahora Cuánto puedo comprar Cuando termine esto Porque ya sabéis Que hay tanta moneda Pero luego No es que puedas comprar Tanta cantidad Último torneo De la jornada De esta espectacular jornada De Pokken Tournament Deluxe Road to 100 Bien Y dos Y dos A toda velocidad Travis va a ser historia Más historia que Travis Touchdown Mira que ha tardado años en volver Travis, pero Por lo menos Va mejor de lo que creí Bueno, ahora no tanto Toca Keith Es que a mi Keith me hace perder tiempo Te estás portando muy bien ¿Sabes, Keith? Vamos a decrecer el buen comportamiento Perfecto Creí que el daño iba a ser mío Pero no, ha sido suyo Vale Ataca Venga Otras 25.000 más Queda el combate con Angus Estos programas de una hora de duración Son a veces cansinos Pero bueno Lo peor podría venir en el futuro Si la cosa sigue yendo lenta Incluso con el aumento de las rondas A 5 al día Sería capaz de aumentar Digo, el aumento de 7 al día Sería capaz de aumentar A 8 rondas al día Y aumentar 15 minutos Los programas bisemanales No, 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 no Perfecto Se acaba esta ronda Y por tanto Sumamos Medio millón más En total tenemos para hoy 48.641.258 monedas Cantina muy bonita Ya puedes comprar más cosas Eso siempre Ese nombre Ese letero me preocupa siempre Me añadan, por ejemplo Alguna cosa que no quiero En categorías que ya he terminado Bueno, vamos a empezar ya con esto Y vamos a empezar con el conjunto de camisa y chaleco Que recordad que me quedan solo 8 más de este colore Para sumar en total Que suman en total el gasto 3.680.000 monedas Posteriormente vamos a pasar al conjunto de camisa de cuadros Aquí 330.000 cada uno 3.960.000 monedas Que gastar en este tema Lo que quiere decir que nos sobrará después de esto 41.001.000 monedas Estamos ahora Estamos analizando Cuál es el siguiente movimiento De mi lista Sí Los jerseys de punto El jerseys de punto Que voy a mirar Que voy a mirar Donde están los ponchos Aquí Jerseys de punto 482.000 monedas Cada uno 5.784.000 monedas Todos los jerseys de punto Ahora vamos a ir a por los Que son chantal Chantal Medio millón cada uno 6.000.000 En total Que vamos a restar 10 11 Y 12 Por lo que tenemos Nos sobran todavía 29 millones De monedas Esperen Que me he salido otra vez Sin querer Conjunto Vamos a ver El conjunto Punky 510.000 cada uno Que estos son en total Por lo tanto 6.120.000 Ahora vamos a ver El siguiente Que me Viene bien Corto elegante Vestido corto elegante Total serían 6.120.000 monedas Que invertir en esto Por lo que Tenemos otra o menos Y en mis chuletas Siente Las camisas Sin manca Son 550.000 Cada uno 6.600.000 Monedas Y ahora Vamos a ir Colos Vestido elegante 560.000 Cada una 6.720.000 Monedas 7 Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Por lo que Ahora Vamos a invertir Con lo que lo tengo claro En ponchos 580.000 Cada uno Por lo que podemos Coger en total 6 de ellos Y ahora Ya que me ha molado Antes Cogiéndolo El conjunto Punky Ahí está Bueno amigos Otra semana De Pokken Tournament Deluxe Road to 100 Terminada En total Hemos ganado Hasta la fecha 407.431.258 Monedas Y hemos gastado Casi todos Esos millones Aún queda Mucho camino Tenemos Un montón De victorias Y seguimos A la carga Para conseguir Esos Doble Ese doble Kao Y esas cosas La próxima Semana No Dentro de dos Semanas Tendremos El Pokken Tournament Deluxe Road to 100 Weekend Del 14 Al 16 De diciembre No os lo perdáis Chao